Música Bueno gente de barra, con la manito arriba, ¿cómo dice? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Eso, y el pasito de la cumbia, ¿cómo lo ves? Uy, uy Música A ver, a ver, a mover la cualidad Si no le mueves, se le va a poner malidad A mover mi pulón Si te queda, a mover la roche Si te queda, a mover el cocodrilo Si te queda, a mover mi perro ¡Ey! ¡Ey! El niño necesito, a ver, como lo traigo la cumbia ¿Con quién estamos? ¡Con la Sonora de Caramita! ¡Woo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Ya! ¡Pero nunca! ¡Qué, qué, qué! ¡Lo escucho, lo escucho, fuertes mujeres! ¡Pero nunca! ¡Ustedes! ¡Un aplauso fuerte para otra vez y baja! ¡Hasta la 7 de la mañana! ¡Vaya! ¡Escuchamos! ¡Nos vemos! ¡Siglo, siglo! ¡Siglo, siglo! Arrasando mi amor ¡Siglo, siglo! ¡Llevando tu amor! ¡Siglo, siglo! ¡Arrasando mi amor! ¡Siglo, siglo! ¡Vejando mi amor! ¡Siglo, siglo! Siglo, siglo, ven canto Siglo, siglo Y vamos por el pasillo Casi que me muero Y le grito el piso Dame tu remedio Porque ya lo aguanto Me mueren los huesos En el Amazonas La conga es muy clama Pica por las noches Y en la madrugada Me picó la conga 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 Ay, 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 conga condenada Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Que hoy te estés la última vez Y yo que te deseo a morir Me picó la conga Y yo que te deseo a morir Me picó la conga Y yo que te deseo a morir Una de ellas me llevé, un cuadro pa' que te vela, que me dio Jesús María. Yo quiero amanecer, hasta que suelte al diente, aunque digan ya es que vos. No quiero que de el palenque, yo quiero amanecer, hasta que suelte al diente. ¡Una tuya viva y viva! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Una tuya viva y viva! ¡Hombre y viva! ¡Una tuya viva y viva! ¡Una tuya viva y viva! ¡Una tuya viva y viva! ¡No esta vez no va atrás, con la gente no dijo el de ese mamá. ¡Hombre y viva! ¡Me enamoré un día, me desenamoraré! ¡Me desenamoraré! ¡Me desenearé para tener la alegría de enamorarme otra vez! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Hazla y empiezas a bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!